Música Estoy aquí en la plaza con los peruanos Mira que belleza que tienen la bandera tan linda ¿Qué significa esta bandera? No, esta es una, la cultura Inca, somos del Cusco, de Anta Es la cultura Inca, toda la trayectoria Esa es la cadena de oro del Inca, del Imperio Incaico ¿Y por qué los peruanos siempre tienen las gorras así? Ah, bueno, por el frío y bueno, siempre nos pusieron los moños arriba ¿Pero en Perú es más frío que en Moscú o qué? Ah, sí, en Cusco hace más frío que acá Sí, entonces estás acostumbrado a la lluvia, al frío en Rusia Claro, sí, exquisito, acá estamos felices porque Parte del Perú también tiene este clima y nosotros estamos acostumbrados a este clima Pero qué bien, bienvenida a Rusia La rumba en México es siempre la más bacana Mira, todos cantan canciones, raza primer Y dan picos por todos lados ¿Por qué cantando se alegran cielito lindos los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran cielito lindos los corazones? Dicimos Tele Medellín juntos Tele Medellín juntos Ahí vamos Colombia con México Es una combinación más grande Me dicen que yo soy más hermosa que Paisa porque soy rusa Paisa Sí, yo chingra si vaya Ya, yo chingra si va En Rusia es muy bonita Hermosa ¡Gracias!